Formó parte de una misión secundaria que yo me sentí en Animal Crossing, o sea, van a decir, ¿qué onda con esto? Pero es que sí, o sea, fue una parte tan, tan... Perdón. Es difícil describirlo, eso es tan interesante. Es que fue un pueblito bien bonito, o sea, me hizo sentir muy bien. Me hizo sentir muy bien acompañar a estos personajes en lo que estaba pasando en ese lugar y la musiquita y ver como sus vidas, como fueron tomando un curso, o sea, fue un momento bien bonito y que además encontré un easter egg a otro juego de la serie, entonces... Uy, no, entonces está súper especial. Sí, no, no, la verdad está súper, súper especial, como muchas de las situaciones y como las historias de cada pueblo, de cada raza, o sea, no, 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 está espectacular, o sea... ¡Wow! Yo decía, era muy difícil superar a Breath of the Wild.